Hacer muchos goles aquí, lograr títulos, creo que es un equipo que siempre se ha mantenido ahí peleando semifinales y finales, entonces vengo a eso también a aportar para llegar ahí. Los objetivos del delantero hondureño Ángel Tejeda están claros en su llegada al Municipal Pérez Celedón. El ariete de metro ochenta y siete de estatura se siente muy a gusto en su nuevo equipo. El equipo me ha recibido de la mejor manera y eso es importante para mí. La verdad que agradecido con el club, creo que desde que vine ellos me dieron, me acobijaron, me dieron todo el apoyo y pues ahora me siento bien y bueno, esperemos que lo que viene sea para bien para el equipo. Tejeda jugó en el Atlético Choloma, en el Honduras Progreso y el Real España y ahora tiene su primer reto internacional. Algo importante para mí, para mi carrera y nada, agradecido con Dios, con mi familia que siempre me ha apoyado y ahora pues el club me abrió las puertas y a darle goles y a darle todo. La ciudad es un aspecto que le llama mucho la atención al futbolista Catracho. Por ahí me hablaron de Pérez y me puse a leer un poco y la verdad que me gusta, es una ciudad pequeña donde se ve que es tranquilo y me ha gustado. Tejeda viene a reforzar la legión hondureña en Costa Rica. Sé que aquí juegan muchos colegas de allá de Honduras y bueno, ahí le seguimos la pista también, nosotros vemos cuando juegan ellos allá y nada, desearles lo mejor a ellos también y bueno, primeramente Dios, aquí se me van a dar las cosas y nada, gracias por el apoyo. Ángel Tejeda tiene 28 años.